A ver, esto sí que es... Es que me ha hecho gracia lo de entrar en el bar y beberle recogiendo el móvil. Bueno, 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 bueno. Empezamos una nueva sección en este canal. Empezamos una sección que yo creo que puede ser realmente interesante para los que nos gusta el mundo de YouTube, para los que llevamos tiempo consumiendo YouTube y que tenemos distintos YouTubers favoritos de distintas temáticas. Por lo tanto, se me ha ocurrido una idea que puede ser realmente interesante. ¿Y qué vamos a hacer? En esta sección del canal, lo que vamos a tratar de analizar son distintos canales de otros YouTubers desde la perspectiva psicológica. Es decir, el tipo de contenido que transmiten, cómo lo transmiten, cómo comunican, cómo transmiten esa emocionalidad. Y ver de alguna manera si hay algunos canales que son mejor que otros, en ese sentido, para ver cómo lo hacen y si de esta forma les pudiéramos sugerir algún tipo de aportación. Ojo, no estoy diciendo que esos canales sean malos en lo que hacen, ni buenos. Simplemente que hay algunas personas que transmiten de una forma que eso hace que nos llegue su mensaje, su discurso, su contenido, de una manera mucho más favorable que otras. Y creo que en este sentido, todos podemos salir ganando y sobre todo, que nos lo vamos a pasar muy bien. Pero, al ser una nueva sección, lo que no quiero es que esta sección la haga solo yo. Quiero que tú también puedas participar en la sección. ¿Cómo participo? Muy sencillo. Lo que vamos a hacer en esta sección, o mejor dicho, lo que yo voy a hacer, es en cada vídeo, en cada vídeo de la sección, voy a dejar pistas para el siguiente vídeo de la sección. Es decir, imagínate que ahora, cuando termine esta introducción, nos pongamos a analizar el vídeo de pantomima full. Luego, cuando vayas a estar viendo el vídeo, van a ir apareciendo una serie de pistas, para lo cual vas a tener que estar con el ojo bastante agudo, para encontrar esas pistas. Y las pistas lo que te van a indicar es de qué va a tratar el siguiente vídeo, de qué youtuber voy a hablar en el siguiente vídeo. Cuando tú encuentres la pista, lo que tienes que hacer es dejar en los comentarios de quién crees que puedo hablar y si te gustaría que dijese algo en concreto de ese youtuber, o si quieres que analice algo en concreto de ese youtuber. Por ejemplo, imagínate que en este vídeo empiezas a encontrar pistas de un youtuber muy conocido del mundo del gaming. ¿Has identificado que voy a hablar de ese youtuber? Entonces, tú escribes en los comentarios el nombre de ese youtuber y me cuentas algo de ese youtuber que a ti te guste, que a ti te parezca entretenido y si quieres, me compartes algún enlace de algún vídeo que quieres que analice. Yo creo que es sencillo, que todos lo podemos hacer y sobre todo que nos lo vamos a pasar muy, muy bien. Dicho esto, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es analizar uno de los vídeos de pantomima full. Así que ponte cómodo o cómoda, ¿sí tú? Que yo sé que te dormías en clase. ¿Eras esa persona? Pues ponte cómodo, que comenzamos. Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es analizar uno de los últimos vídeos del grupo de cómicos pantomima full. Todas las personas sabemos quiénes son, nos reímos mucho, al menos yo con ellos, me río bastante, pero en uno de sus últimos vídeos han subido un material que a mí me ha parecido una auténtica joya porque lo que transmiten, el humor que hacen de lo que están diciendo, creo que es algo muy bueno, algo que vemos mucho por redes sociales, un mensaje muy nocivo y que creo que es muy importante que utilicemos este tipo de vídeos para desmitificar algunas de las cosas que dicen. Así que, como te decía, ponte cómodo porque comenzamos. Y ahora me voy a poner los cascos para escucharles bien. Comenzamos. Yo creo que lo más importante para ser feliz es querer serlo. Ya está. Si quieres ser feliz, puedes ser feliz. Vale, si quieres puedes. Si quieres ser feliz, puedes serlo. Es lo único que hace falta. Es un mensaje que abunda en redes sociales. Hay un montón de cuentas, sobre todo por Instagram. Yo que tengo la cuenta de Instagram y pues le doy bastante caña, que no paro de ver este tipo de mensajes. Y es como, por Dios, si parece que nos están repitiendo, están clonándose a sí mismos para transmitir el mismo tipo de mensaje. Cosas a tener en cuenta respecto a esta frase. En primer lugar, que hay veces que por mucho que quieras... Voy a quitarme el casco mejor. Hay veces que por mucho que quieras, por mucho que te esfuerces, no vas a lograr el contenido, no vas a lograr el objetivo que tú te has planteado. Y esto no es nada malo. Al contrario, es muy bueno. Porque hay veces, como esas que te he planteado, en las que te esfuerces a muerte, en las que te esfuerces todo lo que quieres o todo lo que puedas y no logres el objetivo, que lo que vas a poder aprender a manejar es la frustración. Porque eso también es importante en la vida. También es importante reconocer esos límites. También es importante aprender a tolerar ese tipo de emociones que se generan, mejor dicho, cuando no conseguimos algo. Y eso es fundamental. Pero también un punto más. Si quieres, puedes. Si quieres ser feliz, puedes serlo. Pues no. Porque muchas veces, sobre todo cuando hay personas que tienen algún tipo de dificultad emocional, cuando tienen problemas de depresión, ansiedad, problemas familiares, problemas en la pareja, que se sienten muy mal y por mucho que quieran, no se pueden sentir bien. ¿Por qué? Porque hay un estado emocional alterado, hay un estado de salud que está alterado y que es preciso aprender a trabajarlo. Es preciso poder dedicarse un tiempo a uno mismo, poder iniciar incluso una terapia psicológica que nos ayude a precisamente eso, a ser feliz. Pero no por mucho creer lo vas a conseguir. Hay veces que con eso no basta. Me despierto cada mañana y me digo, cómete el día. Y es lo que intento hacer. Vale, respecto a esto. Evidentemente, comenzar el día con algún tipo de autoafirmación positiva es tremendamente eficaz. Tiene, por supuesto, su eficacia. Pero en esas ocasiones en las que nos sentimos mal, por lo que decía, tenemos problemas, tenemos problemas en el trabajo, en la familia, con los amigos o personales, por mucho que nos levantemos por la mañana y nos miremos al espejo y nos digamos cosas positivas, no lo vamos a lograr. Porque esa afirmación tiene un efecto psicológico, pero cuando se trabajan otras cosas. No por mucho repetirte algo, te lo vas a terminar creyendo si no hay un trabajo previo. Pero también un matiz muy importante. No pasa nada porque te levantes una mañana, puntualmente, porque te levantes un lunes, y no te apetezca ir a trabajar. No pasa absolutamente nada, porque tienes todo el derecho del mundo a levantarte de manovor. Y eso creo que es algo que no se dice nunca. Me tatué no more drama en el tobillo para acordarme de que por cada motivo que tengas para estar triste, vas a tener uno para estar alegre. Vale. Este mensaje me parece uno de los principales del vídeo. Me ha hecho gracia lo de no more drama, pero es que tiene mucha tela. Y es que cuando nos sentimos mal por algo, cuando estamos tristes por algo, ese motivo por el que estamos tristes tiene su importancia. Y reconocer esa importancia, reconocer el por qué estamos tristes y darle el espacio que necesitamos a esa tristeza es algo fundamental si queremos trabajarla, si queremos respetarnos y si queremos aceptar que nos sentimos así para poder trabajarlo. No por nada, sino porque esa tristeza también tiene una función con nosotros. No hay emociones buenas ni emociones malas. Todas las emociones tienen una función. Y eso es algo importantísimo. Lo que más feliz me hace a mí es hacer feliz a los demás. Los detalles, cualquier tontería. Dejar una notita, hacer un regalo cuando nos toca. A ver, esto tiene sus matices porque sí que es verdad que hacer cosas por los demás, esforzarnos porque los demás estén bien, es algo muy bueno. Si a una persona le nace, le surge tener detalles si es con sus familiares, con su pareja o con sus amigos y eso le hace sentirse bien, pues oye, eso es algo tremendamente positivo. Pero, ¿qué pasa? Que en mi experiencia como psicólogo y por lo que voy viendo cada vez más y más y más, hay muchas situaciones y muchas personas que pasan por esas situaciones en las que hay una especie de creencia arraigada respecto a que siempre tenemos que dar antes a los demás que a nosotros mismos. Entonces, esto puede tener sus matices un tanto negativos, sobre todo si una persona se desatiende por completo a sí misma por atender a los demás que puedan ocasionar problemas a nivel psicológico. Por lo tanto, es un matiz que me apetecía hacer respecto a esta afirmación. Pero, bravo. Panto bien. ¿Cuánto cuesta devolver una sonrisa? Pues una sonrisa a veces es la mejor medicina. Vale. Y hay veces que por mucho que una sonrisa tenga efectos a nivel psicológico muy positivos, si no quieres sonreír tienes todo el derecho del mundo a no sonreír. Pero estoy hablando de ocasiones puntuales. Evidentemente, si una persona está pasando por una situación emocional muy difícil y lleva mucho tiempo así sintiéndose triste y sin ganas de sonreír, lo más adecuado que puede hacer es buscar ayuda psicológica. El otro día entré a un bar y ponía aquí no hay wifi, hábleme entre ustedes y a mí esas cosas me encantan. Deja el móvil y vive. A ver, esto sí que es... Es que me ha hecho gracia lo de entrar en el bar y verle recogiendo el móvil. A ver, esto sí que es cierto. Bien es verdad que cada vez más seguramente lo hayas observado y sobre todo yo también lo he observado. Vamos por la calle, por el tren, por una cafetería, en un bar y vemos a las personas que están reunidas entre ellas hablando por el móvil y no mirándose a sí mismas ni hablando entre ellas. Entonces, esto es un poco crítica. Me parece muy bueno que lo hayan metido porque evidentemente todo lo que potencie las relaciones sociales, personales, va a ser mucho más beneficioso. Las redes sociales ayudan mucho, de verdad, pero al final el poder conocer a una persona, el transmitir cosas a esa persona y que ella te transmita cosas es algo que te va a ayudar mucho a socializar y a tener mejor relación tanto contigo mismo como con los demás. Todos somos únicos y especiales. No dejes que te digan lo contrario. Y esto, por supuesto, voy a dar toda la razón a lo que dicen. Todas las personas tenemos algo que nos hace especiales. Todas las personas tenemos una parte de nosotros que nos hace únicos. Y seguramente ahora mismo puedas pensar tanto en ti que te hace tan especial, tanto en esa faceta, en esa capacidad tuya, en esa habilidad que te gusta. A lo mejor no es una habilidad que digas wow, es impresionante. No, pero es que no tiene por qué serlo. Puede ser que se te dé bien dibujar, que se te dé bien cantar, que se te dé bien no sé, leer de un tema en especial y que seas muy sabio en ese tema. Da igual. Es una habilidad que para ti es buena y que eres bueno en ello. Pues todas las personas tenemos algo que nos hace especiales. Y seguramente conozcas a otra persona, a tu pareja o a algún familiar que tenga esa cosa que le hace especial y que te atrae tanto. Por lo tanto, creo que esto es fundamental destacar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos ligamos a sentirnos mal con nosotros mismos en base a una sola característica y sobre todo muchas veces tiene que ver con el físico. Ya hablaré porque quiero retomar el tema de la autoestima pero este mensaje de pantalón azul me parece muy, muy importante y sobre todo muy cierto. A mí no me puede ir nadie si me permiso. Vale, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Me ha gustado mucho hacer este tipo de vídeos iniciar esta sección. Habrás ido viendo que a lo largo del vídeo he dejado pistas para el siguiente vídeo del siguiente youtuber. así que nada espero que puedas encontrar las pistas que me la dejes en los comentarios y que sobre todo me des más ideas sobre ese youtuber o sobre otros. Así que nada hasta el próximo vídeo espero que lo hayáis pasado muy bien como yo y hasta la próxima. Hasta luego.